Sí, nosotros tenemos desde la Secretaría de Ambiente el Cuerpo de Inspectores Ambientales que tienen que dar cumplimiento a la ordenanza que habla sobre el estado en que se tienen que encontrar los terrenos baldíos. Nosotros tenemos varios casos en la ciudad, tenemos terrenos privados y después tenemos terrenos del estado que pueden ser del estado nacional, del estado provincial. Nosotros vamos avanzando en los diferentes terrenos, viendo las condiciones, haciendo inspecciones, pero bueno, hay terrenos que por ahí no se encuentran en buenas condiciones por lo cual nosotros llevamos adelante las notificaciones formales a los responsables, a los propietarios de los terrenos y tratamos de buena manera poder llegar a un acuerdo para que se realice la limpieza. Este terreno puntual que vos haces mención es un terreno de provincia. Nosotros ya hemos hecho el reclamo a supervisión de escuelas para que lleven adelante la limpieza del mismo, pero hasta el momento no hemos tenido respuesta. Obviamente que desde la municipalidad vamos a insistir y veremos de manera administrativa cuáles son los pasos a seguir para poder dar una solución a la limpieza de este terreno. Y además, digo, porque es una situación de adversidad para toda la zona, pero está al lado del colegio, ¿no? O sea, un principio de incendio puede afectar directamente al establecimiento. Sí, a ver, este terreno baldío es parte, digamos, de los mismos propietarios de la escuela, digamos, que es el Ministerio de Educación. Pero bueno, a ver, no solamente es una cuestión con el riesgo de incendios, sino también proliferación de roedores. Son lugares que la gente por ahí los utiliza como basureros clandestinos. Entonces, bueno, nosotros no solamente hemos recibido la queja desde la sede vecinal, sino también de diferentes vecinos que viven linderos a este terreno y que se quejan, digamos, de las condiciones del mismo.